Música Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo Yo vivo hoy, no miro para atrás Pero piensa, es muy importante Mirar para adelante 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 Gracias por ver el video. Adelante, déjame, adelante, déjame, adelante, déjame. Déjame, adelante, déjame, adelante, déjame. Déjame, adelante, déjame, adelante, déjame. Déjame, adelante, déjame. Déjame, adelante, déjame. Déjame. Adelante, adelante, déjame. 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 ¿Para dónde? Coño, para adelante 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 Adelante